Empieza la recta final rumbo a Brasil 2014. Los últimos ocho partidos de la eliminatoria nos darán el tiquete al Mundial de Fútbol. Deporte Stroh acompañará por todo el continente a nuestro equipo nacional. Se acerca la hora de la verdad para nuestra selección Colombia. Y Deporte Stroh estará a su lado todo el tiempo. Llegó el momento de volver a un Mundial de Fútbol de mayores. Nos vemos en Brasil 2014. ¡Acompáñanos!